Existen distintas formas de acceder a una vivienda, una es el alquiler. En México prevalece la vivienda propia como resultado de políticas que incentivaron el ideal de tener una casa y de ser todos propietarios, pero en el país 15% de la población paga renta, así como el 26% lo hace en la Ciudad de México. Para explorar el fenómeno de la renta en la capital, nos enfocamos en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, por estar ubicadas en la zona central y concentrar más espacios de alquiler. Además, determinamos a nuestro público mediante las preguntas de ¿en qué segmento de la población están quienes más rentan en la Ciudad de México? y ¿qué implicaciones tienen su vida al rentar? Así, encontramos que los jóvenes de entre 18 y 35 años son quienes más recurren al alquiler y más vulnerabilidades se enfrentan por destinar en promedio el 22% de sus ingresos a este fin. Además, establecimos como delimitación temporal la última década y como objetivo, generar un producto informativo que explique la situación inquilinaria de jóvenes que viven en estas tres alcaldías y contribuya a su identificación en la problemática. Para poder conceptualizar un producto que se adapte a las necesidades informativas de los usuarios delimitados, consideramos el concepto de objeto comunicativo, que aporta una perspectiva teórica de los procesos de construcción de significado social, su circulación y la dualidad de un objeto digital y epistémico. Por ello, proponemos un objeto comunicativo basado en soportes digitales que genere un debate inicial sobre el alquiler, articule diversos recursos gráficos y facilite explicaciones sobre las características y problemáticas de la vivienda en renta, sobre todo en un contexto posterior a la pandemia por COVID-19. Aunque consideramos formatos como el documental, el reportaje interactivo o el videojuego, elegimos el formato del cómic, cuyos códigos son muy usados en redes sociales y medios digitales, así como en materiales didácticos, por su capacidad de articular distintas materialidades y construir una narración, además de dialogar con formatos del diseño de información, como las infografías. La metodología para la elaboración de nuestro cómic usa la multimodalidad para planificar la articulación de diversos soportes y enfoques teóricos sobre el lenguaje del cómic y sus capacidades para transmitir información verídica con intereses divulgativos. El cómic es un estilo particular de narrativa gráfica que consiste en ilustraciones juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Esta definición es compatible con la de un objeto multimodal, en el sentido de que las imágenes secuenciales contando un relato pueden complementarse con infografías, gráficas y otro tipo de representaciones que refuercen el mensaje. Además, identificamos el uso de este formato en materiales educativos y didácticos de distintas organizaciones y autoridades independientes, con una larga tradición en nuestro país, y que por sus propiedades estéticas permite resaltar detalles específicos de hechos y enfatizar una noticia, además de presentar datos de manera secuenciada con distintos niveles de integración entre acciones, contexto y explicaciones para cumplir con propósitos del diseño de información. La multimodalidad es más que la juxtaposición de imágenes, textos y recursos multimedia, es una articulación de distintos sistemas de significación en los que el resultado final trasciende a la contribución de sus partes. Esta manera de entender la construcción de sentido busca generar experiencias atractivas que permitan a los lectores tener diversas herramientas y comprender un tema. Así, nuestro producto final partirá de la multimodalidad y de la diversidad de datos cualitativos y cuantitativos para construir un mensaje sobre la actualidad de la vivienda en renta en la Ciudad de México. Con lo anterior, se busca que la comunicación, el diseño y los sistemas trabajen de manera articulada, tanto en la recolección, procesamiento y análisis de datos y testimonios, como en el desarrollo del cómic multimodal. Las tres líneas entran en distintas etapas para la definición de los mensajes estratégicos del producto, el diseño de información y la selección de los formatos en los que se encontrará él mismo. Hasta ahora, el trabajo se ha concentrado en entrevistas académicos, activistas e inquirinos que nos permitieron acotar los temas específicos que se han explicado a través del relato del cómic, digital, así como caracterizar a nuestras posibles usuarias y usuarios desde las lógicas del diseño centrado en el usuario, crear los personajes e historias que sean el hilo conductor de las explicaciones sobre el tema de la renta y generar una serie de relatos cortos base para el guión final. Simultáneamente, estamos explorando distintos soportes y formatos de cómic digital que se ajusten a las posibilidades y necesidades de nuestro público, así como a las capacidades técnicas de este equipo. En los siguientes meses, nos enfocaremos en el desarrollo del producto final mediante la integración de la narrativa gráfica, elementos informativos, materiales infográficos y multimedia que acompañarán la historia en un soporte digital que facilite su difusión y navegabilidad, así como las pruebas con usuarios que permitan identificar la apropiación de contenidos y posibles mejoras, esto con la finalidad de cumplir con el objetivo de este proyecto.